¿Nunca pensaste en Bruno y en Lucía? Me dice el doctor que te operás o te morís. Y si me opero, me muero igual. Yo creo que Raquel debería trabajar con nosotros. Claro. Agarrá todas tus cositas y te vas. Pero a mi hijo lo dejas acá. No me vas a decir lo que no quiero, te explotó. ¿Qué vas a decir? Nada más te pido que si la seguís amando a Lucía sea justo conmigo y que me lo digas. Me despierto en medio de la noche, no encuentro a mi mujer. Y bueno, no me costó mucho deducirlo. Yo la contraté. ¿Cuál es el problema? Alicia, ¿tú estás en la habitación? Al final voy a pensar que trabajabas en ese burdel con nosotros. No me faltes el respeto. Qué sorpresa. Pensé que tenías comité. Argentina. Tierra de amor y venganza. Segunda parte. Esta noche, 21 a 30, por Canal 10.